Bienvenidos a todos a la tercera y última de las sesiones de PENCO SCIENCE 2019 de El Choevo Leod hoy vamos a cerrar con una sesión más relacionada con tecnología, hemos traido a más gente de mi nivel, más físicos, para hablar de cosas simplemente con las neuronas, parece que estamos por ahí intentando hacer cosas intrusivas pero nos va a contar que también hay muchas cosas que podemos hacer en este campo y luego nos vamos a traer a César que nos va a contar cosas de una mujer. Bueno, vamos a empezar directamente con los que tienen nuestros patrocinadores. Ya sabéis que directamente toda la información relacionada con Paco Science la podemos encontrar en la página de Twitter o con estos castags. Los patrocinadores que están haciendo que es Paco de Paco Science 2019 puedan ser posibles pues somos Precipita, que es la plataforma de Precipita para este tipo de micromecenazgo para este tipo de actividades pequeñas, FMC y barrios de asesores y aquí en concreto en Toledo la Orquía de Castilla de la Mancha y el entrenamiento de Toledo que han contribuido a que tengamos difusión del evento. Sin embargo, no nos podemos olvidar de toda la gente que está echándonos un cable. Desde Ciencias a la Casa tenemos que dar las gracias a la Fundación Solis y por supuesto a los tres bares en los que hemos estado haciendo estos días las charlas que además son los que han hecho que pueda estar aquí Ana, Ana María avanzando contando, nos interpretando en lengua de signos de todas las charlas que he encontrado. Entonces, tanto los recaedos como los clásicos como el buca gracias por traerse a Ana y acercar la cifra a todos los que nos han hecho. Tengo que recordaros también que durante los tres días del festival, así que cuidadito, que esto termina hoy, en Ciencias a la Ciencia está de promoción un 30% con el código promocional y si se hacen las suscripciones para un año o un año. Creo que ya me quito el traje de hace zafato de Ryanair, ¿no? Todavía me queda lo del reto de Hantid. Hay un reto como por dos años con Hantid para bajarse a una... Bueno, tuvieras que instalar la aplicación, haceros una foto con el cartel de las charlas, ponéis el hashtag de PIN19ES, si no recordáis que era, y hay premios, tanto de las camisetas de NAVLA, como de Investigación y Ciencia, como de Néstor Pavlisky. Mecha no es inoficial, NAVLA está distribuyendo las camisetas de Battle Science de este año y creo que con esto ya simplemente recordar, daros las gracias a los que habéis estado en las otras sesiones y a los que estéis en esta, por supuesto, por haber estado acompañándonos estos tres días de Fred en sí, científico, contando cosas tanto de cómo va a evolucionar nuestra sociedad en algunos aspectos relacionados con antibióticos y alimentación, ayer hablando de dolor y de puernos, y hoy hablando de autociencia y nanotecnología y de las cosas del WIPI y el AVECREM y un montón de cosas que ya veremos de qué van. Bueno, muchas gracias, otra vez más, os dejo con Lucas para que nos cuente un poquito de qué son esas cosas que hace gestando neuronas y cosas más que hay en la casa. Bueno, yo tengo un amigo que dice que hay dos posibles motivos para que te inviten a dar una charla. Uno es que seas un experto en el tema y otro es que tus amigos organicen la charla. Entonces, quiero empezar dando las gracias a mis amigos de Ciencia a la Carta por invitarme a estar aquí en Pint of Science en Toledo. Les voy a contar un proyecto que es un proyecto grande que estamos desarrollando. Yo soy profesor en la Universidad Complutense y además trabajo en una fundación de investigación, la Fundación INDEA Nanociencia en Madrid. Y bueno, simplemente quiero contaros un poquito del proyecto. No quiero entrar en detalles técnicos, pero después, pues si queréis algún detalle, me preguntáis o delante de una caña lo hablamos. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando uno tiene una lesión en la médula, un accidente de tráfico, la médula se secciona total o parcialmente. Y la idea es que se interrumpe la conexión entre el cerebro y los sensores. El cerebro sigue funcionando, los sensores siguen funcionando, los músculos siguen funcionando. Pero la persona que ha sufrido el accidente se queda en una silla de ruedas porque falla la comunicación. La idea es que no es que haya fallado todo, de hecho todo, prácticamente todo sigue funcionando, excepto la comunicación. Y eso hace que la persona deje de moverse y deje de sentir. Es como si cortáramos un cable. Pues hace un tiempo nos planteamos la posibilidad de ver cómo solucionar esto. Igual que cuando uno tiene una enfermedad de una vena, de una arteria, soy físico, no soy médico, se voy a pegar unas cuantas patadas a la medicina y a la biología, pero es lo que hay. Uno tiene una vena, una arteria atascada, uno pone una tubería para desviar la sangre, de forma que todo siga funcionando. La idea es, ¿podemos poner un cable que reconecte todo para que todo vuelva a funcionar? No somos los primeros a los que se les ha ocurrido la idea. Hay muchos y de hecho cada cierto tiempo salen las noticias la posibilidad de hacer esto. El problema es que todas estas aproximaciones, todas estas implementaciones, tienen dos problemas fundamentales. El primero es que son voluminosas, son incómodas. Es difícil hacer una vida normal cuando uno tiene un electrodo que le sale de la cabeza. Y sobre todo, y esta es la parte que más nos preocupa, no tienen feedback sensorial. La persona recupera movimiento. Veréis muchos anuncios, bueno, noticias en la prensa donde una persona ha vuelto a andar, unos animales han vuelto a recuperar la movilidad. Pero todas estas aproximaciones no permiten lo contrario, recuperar la sensibilidad. Que la persona cuando toca aquí, sienta que está tocando. Y eso es fundamental para recuperar la calidad de vida de las personas. Así que nuestra visión es esta de aquí, es hacer un bypass local. Algo que podamos poner en la médula, ¿de acuerdo? Que recupere la sensibilidad, no solo la movilidad. De hecho, estamos fundamentalmente enfocados a recuperar la sensibilidad. Que por supuesto, pretendemos en algún momento hacer las dos cosas. Y que se pueda implantar de manera crónica. Que sea como un marcapasos. Una persona se implanta esto dentro del cuerpo, se recarga, ya veremos cómo. Pero puede hacer una vida razonablemente normal. Porque igual que una persona que tiene un problema en el corazón, con un marcapasos puede hacer una vida normal. Nuestro objetivo, el futuro. Dentro de unas cuantas ediciones de Pines Science, quizás os pueda contar el futuro. Pero esto es hacia donde queremos ir. Hacia donde queremos ir es a implantar este dispositivo. Lo que os quiero contar hoy son tres cositas. La primera es, más o menos en líneas generales, como es el dispositivo. Y la segunda y la tercera creo que son cosas muy interesantes, aunque no tienen tanto que ver con la ciencia concreta. Que es que para hacer un proyecto grande, hace falta mucha gente y muy diferente. Y eso es algo que creo que es interesante que la gente conozca. Los proyectos científicos grandes involucran a mucha gente de muchos perfiles diferentes. Como os decía, electrodos y cosas para detectar señales magnéticas hay cosas, pero son todas grandes, requieren baja temperatura, requieren un montón de tecnología que hace que sea muy difícil llevarlos encima. Como os decía, la gente de Bayaxon. En Bayaxon, que es el nombre de este proyecto, de este equipo de trabajo, hay físicos, químicos, biólogos, médicos, ingenieros. Es un equipo muy, muy pluridisciplinar. Esta es la foto del primer día que empezamos a trabajar. Ahora, pues seguramente ya hemos multiplicado el número de gente que trabaja en el proyecto, pues probablemente por cuatro o por cinco. Somos grupos de muy distintas partes de Europa, ¿vale? Y creo que es interesante ver esto. Fijaros que es un proyecto que a priori parece un proyecto de medicina, pero es un proyecto de tecnología. La mayor parte del peso del trabajo es trabajo de ingeniería. En Francia, en el CNRS, fabrican los sensores, ¿por qué? Porque para detectar que el cerebro está hablando, necesitamos poner un sensor a la altura de la médula, que cuando el cerebro envía una señal, el sensor diga, ¡eh! Que el cerebro está hablando. Eso lo hace un equipo de investigación en Francia, utilizando una tecnología que se llama spintrónica, electrónica de spin, electrónica avanzada, no voy a entrar en detalles sobre lo que es, pero digamos que es una nueva generación de electrónica que servirá para hacer cosas diferentes. Porque necesitamos un detector que no se ha fabricado todavía. Estamos trabajando en este tipo de sensores. En INDEA Nanociencia somos un equipo de física, química e ingeniería que hacemos dos cosas. Somos los encargados de, una vez que el cerebro nos dice que está hablando, los encargados de decirle a la otra parte de la médula, ¡eh! Que el cerebro está hablando, ponte a funcionar. Somos los que estimulamos después. Haceros la idea, el cerebro habla, el sistema funciona al revés. El pie pisa, detecta una señal, un sensor detecta y se envía al otro lado de la lesión para que siga viajando hasta el cerebro y el cerebro sepa que estamos tocando la pared. Y además, somos los responsables de integrar todo. Somos los responsables de hacer que el dispositivo funcione. Hasta aquí, la parte de ingeniería. ¿Por qué hay más gente? Hay una parte fundamental. Además, me gusta contar este proyecto en Toledo. Yo no trabajo en Toledo, aunque soy de Guadalajara, o sea, de cierto modo, estoy cerquita de Toledo. Una parte importante del proyecto la lleva el Hospital Nacional de Paraplégicos, aquí en Toledo. Hacen dos cosas fundamentales. Por un lado, hacen cosas de biocompatibilidad. Falta el CSIC, Madrid, que también hace cosas de biocompatibilidad. Y además, hacen una labor fundamental de asesoramiento. Estamos trabajando con gente que trabaja de manera habitual con los pacientes. Son los que nos dicen esto merece la pena y por aquí no vayas. Son los que nos dijeron cuando empezamos a escribir el proyecto concentraros en la sensibilidad, no en la movilidad. Los pacientes necesitan recuperar la sensibilidad. Tener dentro de tu equipo a médicos increíbles que trabajan con los pacientes es un lujazo. Tenemos un equipo en Italia que es seguramente uno de los mejores laboratorios de electrofisiología, de básicamente entender cómo funcionan las neuronas, que es donde hacemos todos los experimentos finales. Al final, los dispositivos hay que hacerlos con alguien que sea capaz de entender cómo funciona una neurona, de entender qué ocurre cuando la excitas y ese tipo de cosas. Todo eso lo hacemos en Sisa, en Trieste y por último hay una empresa muy pequeñita alemana que es gente, veterinarios y biólogos que son los que intentan que vayamos un paso más allá. Son los que a partir de ahora, que llevamos dos añitos de proyecto, van a empezar a ver que lo que hacemos nosotros en laboratorio puede funcionar en ratones, puede funcionar en animales pequeños. Esta es una de estas ideas que os quería entender. Es esta historia de mucha gente con perfiles muy diferentes pueden abordar un problema complejo. Nosotros solos, o la gente de Francia sola, o la gente de Italia sola, no puede abordar un problema complejo. Y el problema es lo suficientemente bonito, lo suficientemente interesante, como para juntar a todo este tipo de gente, que no es fácil, porque cada uno somos como somos, nos tenemos que poner de acuerdo, decidir qué experimentos hacer, decidir qué experimentos no hacer, bueno, pues forma parte del trabajo. Hay otra parte bonita de esta historia, que es esta de aquí. Excepto la empresa alemana, los cinco equipos de investigación del proyecto están liderados por mujeres. Es algo que no es habitual en ciencia y que no es buscado. Cuando nos pusimos a preparar el proyecto, necesitábamos a los mejores de cada campo. Y seguramente una de las personas que más sepa de sensores en Europa, es Loquemeshan, en Francia, sin duda, la gente de parapléjicos, el idolado, es médico aquí en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, Conchi Serrano es bióloga, del CSIC es experta en neuronas, Tere es la jefa del proyecto, es nuestra jefa en INDEA, Laura es seguramente una de las mejores expertas en entender cómo funcionan las neuronas. Porque muchas veces parece que hay que meter a esto de la mujer en la ciencia a clavo. No, muchas veces cuando buscas a los mejores te encuentras esto. No es solo que en el equipo, pues prácticamente la mitad seamos chicos y la mitad sean chicas. Una de las cosas más chulas del equipo es que está liderado todo el proyecto por científicas, por mujeres. Y es algo que me gusta contar. Y en todo esto, ¿qué hace un chico como yo? En un sitio como este. ¿Vale? Los que no me conocéis, o sea, todos menos. Los que me han invitado, iba a llamaros cualquier cosa, pero pretendo que me invitéis más veces a Toledo, entonces voy a portarme bien. Yo soy físico, soy físico de materiales, no tengo ni idea de biología, no tengo ni idea de medicina, y trabajo en este proyecto y además coordino una de las partes más importantes del proyecto. Porque, como os digo, es un proyecto a fecha de hoy de ingeniería. Es un proyecto donde, en el estado en el que estamos, porque creo que es importante, el futuro al que creemos que vamos a llegar es bonito, pero creo que es importante contar dónde estamos en el presente, contar dónde estamos ahora. No vamos a tener un bypass el año que viene. No vamos a tener un bypass dentro de dos años. Ahora mismo estamos en una etapa de ingeniería. Entonces, simplemente, en cinco minutitos, os quiero contar dónde estamos y luego, si tenéis alguna pregunta sobre hacia dónde vamos y demás, no tengo ningún problema en responderla. Nos hemos comprometido, de aquí, el proyecto es de cuatro años, llevamos dos y medio, nos hemos comprometido, al final del proyecto, a hacer este experimento de aquí. Nos hemos comprometido a tener dos secciones de médula espinal de rata desconectadas en el laboratorio, desconectadas físicamente. Un trozo aquí y un trozo aquí. Dos secciones completamente separadas. En una de las secciones, pondremos nuestro sensor. ¿Por qué utilizamos sensores magnéticos? Porque no necesitan contactos. Todos tenéis la experiencia de que tú con un imán puedes atraer cosas sin necesidad de tocarlo. La electricidad necesita cables. Poner sensores magnéticos nos evita los cables en un lado del sistema. Nos evita dañar más la médula. Así que, en un lado, pondremos un sensor magnético en este trozo de médula que de manera espontánea emitirá señales. Las neuronas, de manera espontánea, disparan. Y detectaremos con nuestra electrónica que la neurona está disparando señales. Una vez que la neurona haya disparado señales, nosotros transformaremos esta señal en la señal que realmente deberíamos detectar. Porque jugamos con una ventaja. Los biólogos saben cómo es una señal neuronal. Así que nosotros simplemente necesitamos detectar que el cerebro habla. Un impulso, un interruptor. Cuando detectemos que el cerebro habla, generamos la señal neuronal y se la inyectamos al otro lado, a la otra zona donde le queremos detectar. Si somos capaces de ver sincronización entre este lado y este lado, habremos demostrado, al menos, que la idea del bypass es posible. Lo primero que tenemos que demostrar a nosotros mismos, a la gente que nos financia y a la general, a la sociedad, es que el sistema funciona. Que dos zonas del sistema nervioso completamente desconectadas se pueden reconectar de esta manera. Y eso es lo único a lo que nos hemos comprometido. Que es complicado, pero que a fecha de hoy somos muy optimistas. No os puedo contar muchos más detalles. Si os voy a contar alguna cosita que ya hemos hecho y os voy a poner alguna pequeña medida, no os puedo contar muchos más detalles porque es un proyecto en desarrollo, hay muchas líneas abiertas. Pero sí que os voy a decir que sí que hemos empezado a detectar esto y sí hemos empezado a estimular aquí. Si somos capaces de detectar ahora mismo que una neurona, o un sistema de neuronas, está hablando, y sí somos capaces de generar estímulos artificiales en una neurona. No somos capaces de conectar las dos cosas todavía. Pero esa es la idea. La idea es demostrar que una señal llega a un sistema neuronal y somos capaces de llevarla a otro sistema neuronal que está físicamente lejos. Luego, si eso funciona, habrá que reconectar en vez de uno, muchos, y luego habrá que integrarlo todo, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego. Pero ahora es un paso tecnológico. Digamos que los biólogos nos han enseñado cómo tienen que ser las señales, los biólogos nos han enseñado cómo tienen que ser las cosas, y nosotros estamos desarrollando la tecnología para hacerlo. El problema que tiene esto, por supuesto, si hay algún otro ingeniero por aquí, que para mí es un reto, yo nunca he trabajado en biología, es que cuando uno hace experimentos de física, uno puede repetir el experimento todas las veces que quiera. Y además, el experimento siempre sale igual. Los materiales son aburridos, entonces tú le pegas una patada a una cosa, y si la patada siempre es igual, la piedra siempre se mueve igual. Las neuronas están vivas. Y las muy puñeteras hacen lo que les tienen gana. Pero claro, es que se trata de interactuar con neuronas. Tengo una amiga bióloga que tiene un letrero enorme en su laboratorio que pone si trabajara con tuercas esto no me estaría pasando. Pero para nosotros es un reto, entonces cada diseño de experimento lleva mucho tiempo y luego tienes que cogerte todo el mogollón de electrónica y demás, llevárnoslo a Italia, montar allí toda la historia y comprobar que funciona. Pero eso es un poco dónde estamos. Unos pequeños ejemplitos de qué tipo de cosas utilizamos. La excitación eléctrica la hacemos con electrodos pequeñitos. Estos, eso de ahí, son todo minicables, de hecho, nanocables de oro. Las cables tienen unos poquitos nanómetros, un nanómetro es uno coge un metro, lo divide por mil, lo divide por mil, lo divide por mil y ese es el diámetro de esas cositas que fabricamos nosotros, de hecho mi equipo lo fabrica en el laboratorio, lo montamos sobre unas piezas flexibles y hacemos este tipo de electrodos. Este tipo de electrodos que son flexibles, que se pueden amoldar, porque las cosas vivas necesitan que las cosas sean flexibles. A las células y en particular a lo que uno implanta en el cuerpo, las cosas rígidas le sientan mal. Entonces, este es el tipo de cosas que desarrollamos y simplemente para que vierais un poco, comparáis los tamaños y vierais cómo se hacen este tipo de cosas, este tipo de excitaciones, lo verde es una foto coloreada, lo verde son axones de neuronas y lo otro son nuestros hilos de excitación. Como os fijáis, una de las cosas que ya hemos conseguido es que los hilos se sientan cómodos. En el tejido neuronal las neuronas se sientan cómodas con los hilos y pueden interactuar. Ahora necesitamos meter por aquí la señal que queremos y que las neuronas hagan lo que tengan que hacer. Pero hemos conseguido la primera fase y no ha sido fácil, porque el cuerpo humano y más el sistema nervioso tiende a protegerse contra cualquier agente externo. Nosotros estamos programados para protegernos frente a las invasiones y lo que nosotros vamos a hacer es invadir. Así que necesitamos que lo que metamos sea amigable. Las neuronas se sientan cómodas, se sientan a gusto y a partir de ahí podemos trabajar. Eso ha llevado tiempo, pero ya tenemos sistemas excitadores con los que las neuronas se sienten a gusto y como se sienten a gusto podemos trabajar con ellas, podemos jugar con ellas. Se sienten a gusto durante muchos días para poder hacer un experimento. Claro, esto tiene que durar vivo un tiempo. En detección magnética os puedo contar poquito. Si luego queréis detalles porque alguno se tiene más interés, pues se lo cuento porque esto es complicado. Es la parte más compleja del proyecto. Trabajamos con muchos tipos de sensores diferentes, estamos probando muchas cosas diferentes. Si os cuento la peculiaridad que tiene nuestro sistema. Supongo que sabéis y si no lo vais a aprender en el siguiente medio minuto que cuando uno tiene un cable por el que circula electricidad, ese cable genera un campo magnético. Se comporta como un imán, pero como un imán extraordinariamente pequeño. El campo magnético, el imán que genera una neurona es muchísimo más pequeño. Es muchísimo más pequeño que el imán que genera el proyector, los cables, los cables de la luz, la lavadora de casa o cualquier electrodoméstico. Así que necesitamos un sistema que sea capaz de distinguir si lo que está hablando es el cerebro o lo que hemos puesto ha sido la lavadora. Porque necesitamos que la lesión medular se active cuando el cerebro habla, no cuando pongo la lavadora. Y el campo que genera la lavadora es muchísimo más grande que esto. Entonces, estamos desarrollando estrategias para poder trabajar para que la persona que tiene el implante se pueda mover por la vida y el implante solo funcione cuando el cerebro dispara pero no cuando arranca un coche o cuando cualquier otra cosa genera un campo magnético. Y eso es complicado. Imaginaros el panorama. Así que os voy a enseñar una única medida simplemente para que veáis qué tipo de cosas hacemos y ya digo, si luego al final queréis contar alguna cosa más pues no tengo problemas. Está un poco tapado porque no puedo contar muchas cosas y tampoco pasa nada. Simplemente esto es la respuesta que nosotros detectamos en nuestro sensor magnético. Y una cosa que sabemos hacer es activar y desactivar las neuronas utilizando medicamentos. Hay medicamentos que cuando tú los echas en un cultivo neuronal las neuronas se ponen a hablar como locas. Y hay otros medicamentos que tú los echas en el cultivo neuronal y las neuronas se pagan. Es como darles un valium o darles un café. Entonces, una de las formas que tenemos de probar si somos capaces de detectar la señal es nuestro detector está puesto cerca de un sistema neuronal a las neuronas les damos un café y empezamos a detectar señal como locos a las neuronas le damos un valium y no detectamos nada en absoluto. Es una prueba de que nuestros sistemas empiezan a funcionar. Y lo bonito de este sistema no es que funcione sino que funciona sin ningún tipo de apantallamiento. Este sistema funciona puesto encima de esa mesa. Es un sistema que está rodeado de cables porque estamos haciendo otros experimentos y es inmune a todo eso. Solo responde cuando a las neuronas les damos un café. Así que estamos en ese paso de empezar a plantearnos experimentos un poco más complicados. Esta es la historia pero queremos ir más allá. Lo bueno que tienen los proyectos es que cuando uno se pone a desarrollar tecnología se pone a desarrollar tecnología que puede servir para muchas cosas. Vamos a hacer nuevos sensores magnéticos que nos van a permitir seguramente hacer cámaras de más de autovisión que podamos integrar dentro del cuerpo humano. Cuando te hacen un tratamiento con electrodos podremos seguir el tratamiento porque si somos capaces de detectar la señal que generan unas neuronas vamos a poder hacer cámaras que nos monitoricen por dentro. Estamos haciendo un montón de sensores que nos van a servir para hacer plataformas de crecimiento de sistemas neuronales a partir de otras células para poder hacer electrodos para procesos de electroestimulación. Estamos trabajando con gente de aquí también del hospital de parapléjicos y con gente del hospital Ramón y Cajal y con la clínica Quirón para desarrollar esta serie de electrodos. Lo bueno que tiene un proyecto como este es que como el proyecto es tan complejo por el camino generas tecnología que te va a permitir resolver problemas más sencillos y al final eso está muy bien. Esto es la idea de todo lo que hacemos en el laboratorio sin entrar en detalles pero bueno un poco todo lo que vamos generando. Lo último y ya para acabar antes de que María José me dé un toque es presentaros a la gente porque muchas veces cuando damos una charla al final la cara la pongo yo porque me han invitado o que tengo mamorro o por lo que sea pero detrás hay mucha gente con nombre y apellidos y con mucho peso en el proyecto solo os voy a presentar a la gente de mi equipo de trabajo en INDEA pensad que en el proyecto trabajan ahora mismo seis equipos de trabajo es un poco lo que os decía al principio que en la foto inicial donde estábamos toda la gente que inició el proyecto a lo que hay ahora pues es complicado. Por supuesto Rodolfo es el director del instituto que bueno pues da por supuesto mucho soporte Tere es la que nos coordina gracias a Dios nos coordina alguien un poco sensato que pone orden porque de verdad juntas a un grupo de físicos e ingenieros en un proyecto y la cosa puede degenerar bastante necesitamos alguien con con cierta cabeza que hace lo y tengo que reconocer que hace lo que puede y tiene mucha paciencia con nosotros seguramente más de la que debería además Teresa coordina el proyecto a nivel internacional vale Teresa es la coordinadora general del proyecto o sea no solo se encarga de encauzarnos a nosotros sino encauzar al resto de la gente y Marije que está aquí también porque creo que es importante es la coordinadora de proyectos del instituto para que este proyecto otros muchos salgan no solo hace falta científicos hace falta gente de administración gente que se pelee por conseguir los fondos gente que se pelee por resolver temas de contratos gente que se pelee por conseguir que las facturas se paguen porque nos permite a nosotros concentrarnos en resolver problemas y me gusta cuando doy una charla de estas o cuando doy cualquier otro tipo de charlas mencionar a esta gente que es muchas veces la gente oculta de los proyectos los técnicos los gestores pero es que sin ellos no podemos vivir este proyecto mueve una gran cantidad de contratos mueve una gran cantidad de cosas diversas que hacen falta gente para coordinar y ellos coordinan el trabajo de toda esta gente es lo que os decía antes todas estas personas hay técnicos hay científicos hay estudiantes hay gestores todas estas personas ponen cada día a funcionar el proyecto con esto a cabo el proyecto está financiado por la Unión Europea que es la que pone los fondos y bueno pues simplemente comentaros pues lo que os decía en cuatro años nos queda uno y medio nos hemos comprometido a hacer este experimento que el día que empezamos éramos menos optimistas que hoy hoy pensamos que el experimento va a salir estamos muy cerquita muy muy cerquita de poder hacer esto en un laboratorio si esto funciona el siguiente paso será diseñar un dispositivo que funcione en un sistema más complejo y poquito a poco iremos moviéndonos hacia la posibilidad de hacer un bypass que en lugar de solucionar un problema coronario solucione un problema del sistema nervioso estamos en el punto de que quizás en el futuro no muy lejano seamos capaces de cuando una persona tenga un accidente de tráfico que se pilla suficientemente a tiempo le podamos implantar un dispositivo que reconecte las conexiones nerviosas entre la parte de arriba y la parte de abajo de la lesión y que de alguna forma seguramente no pueda recuperar por completo sus facultades el sistema nervioso es muy complicado pero si pueda mejorar sensiblemente su calidad de vida y esto es todo muchísimas gracias si tenéis alguna pregunta propon propon me dicen que el que pregunte se lleva una chapa además de la chapa que le voy a dar yo con la respuesta ¿alguna pregunta? sí yo quería preguntarte por qué habéis abordado primero la vía sensitiva que la vía motora cuando la vía motora decide más la autonomía de la persona hay dos motivos preguntan si no lo habéis oído por qué hemos abordado la vía sensitiva y no la vía motora hay dos motivos uno el primer motivo fundamental es porque hay mucha gente intentando resolver la vía motora y no hay apenas grupos de investigación intentando resolver la vía sensitiva entonces de alguna forma por supuesto cada avance en la vía motora nos ayuda a hacer un bypass completo porque al final la idea es hacer un bypass completo pero como hay gente trabajando en una vía digamos que nosotros queremos avanzar la otra vía y nuestra sensación además a medida que pasa el tiempo pero no deja de ser una sensación es que seguramente cuando resolvamos una con poco esfuerzo nuestro dispositivo pueda resolver la otra pero el principal motivo es que no había prácticamente nadie resolviendo la vía sensitiva hay bastantes grupos de investigación consiguiendo resultados absolutamente espectaculares con la vía motora entonces nosotros pensamos que esta gente va a avanzar muy rápido de forma que nosotros complementaremos el trabajo de estos grupos de investigación internacionales el motivo fundamental es ese Sí Hablaba del tema de magnetismo y de que soy capaz de diferenciar cuando o sea que las neuronas hablan con la parte lesionada de la médula pero no pueden detectar por ejemplo la interferencia magnética de otro tipo como sea el coche o lo que sea y qué pasa si se puede hackear qué pasa si alguien puede emitir una frecuencia magnética que pueda convertir a esa persona en vulnerable Es buena pregunta En cuanto a lo que nos preocupa ahora y lo que nos preocupará en el futuro De lo que ahora mismo no estamos preocupados ahora mismo es de toda la parte de conexión de la parte del software y el hardware por la parte de hardware porque hay muchos dispositivos médicos implantables que la tienen resuelta entonces podremos utilizar todo este conocimiento y lo otro pues porque serán problemas que resolvamos en el futuro nuestro digamos ahora problema es ¿esto es viable o no? O sea porque si esto no es viable no tiene sentido resolver esas historias entonces para que os hagáis una idea ahora mismo el dispositivo es un sensor muy pequeñito un detector muy pequeñito y una electrónica así de grande pero sabemos que nosotros no pero si hay ingenieros con otro perfil y gente de software con otro perfil que sabe convertir esto grande en algo pequeño que es lo que lleva por ejemplo dentro un marcapasos esto es un poco más complejo pero no es mucho más complejo entonces ahora mismo nos preocupa solo la parte del contacto con la neurona y en el futuro tendremos que resolver otras cosas de hecho una de las cosas que ya nos estamos planteando es si esto sigue adelante porque parece que hay respuesta a que nueva gente tenemos que incorporar toda esta gente ha hecho falta para demostrar o para ir demostrando que esto puede funcionar pero si esto sigue adelante aquí tiene que haber más gente porque nosotros sabemos hacer esto pero no sabemos integrar esto en un dispositivo no sabemos generar este tipo de cosas para proteger este tipo de historias habrá que hacerlo en el futuro por supuesto una pregunta has comentado que sois capaces de recibir una señal por en un lado y transmitir al otro lado somos capaces de recibir una señal por un lado y somos capaces de transmitir una señal en otro lado no somos capaces de conectar todavía seremos lo que quiero decir es que entre recibir una señal en cada lado la cuestión es que esa señal se entienda de la misma forma no va a ser que uno esté hablando en inglés o con alamero no eso es una cosa soy físico o sea que lo que voy a contar es la parte más genérica del problema eso nos preocupaba porque claro te preocupa reconectar la señal que viene del pie con la conexión que viene de la cabeza no sea que la persona diga mueve el pie y la persona haga así la historia es que lo que nos han enseñado por lo menos ahí me han enseñado los neurólogos es que el cerebro es plástico el cerebro es capaz de reaprender nosotros necesitamos reconectar luego hará falta fisioterapia para que el cerebro vuelva a aprender que ese estímulo que antes era para mover un pie ahora es para mover una mano o sea si el dispositivo tuviera que funcionar reconectando nervio a nervio con las funciones que tenía antes es imposible o sea porque todos los nervios son iguales no es como los cables de la lavadora que uno es rojo otro azul otro verde y cuando se acortan puedes decidir cuándo le reconectas no, aquí todo es igual entonces si fuera necesario conectar las conexiones que había antes este proyecto no puede funcionar pero como el cerebro es capaz de volver a aprender la idea es ya digo lo que nos han dicho la gente que trabaja en esto los neurólogos es que tú conecta y ya aprenderá el cerebro después jugamos con que el cerebro es plástico el cerebro es muy capaz de volver a aprender y por lo tanto una vez que nosotros reconectemos el cerebro volverá a aprender cómo tiene que enviar las señales para hacer lo que antes sabía hacer esa es la idea ¿sí? a ver no sé si la pregunta la voy a saber hacer he entendido que se corta la conexión eléctrica ¿no? vosotros reconectas la señal la que viste a formar a una señal que la siguiente lado de la neurona la pueda recibir ¿hay alguna línea de investigación? o sea ¿en la naturaleza existe algo parecido dentro de los animales o de los héroes que utilizan la electricidad que me está viendo la cabeza a lo mejor es una tontería pero los animales que a lo mejor reciben las señales eléctricas de otro animal ahí sí que está recibiendo la señal eléctrica la propia neurona lo hace habitualmente el problema es que la hemos cortado o sea lo que nosotros le metemos a la neurona es la señal que debería recibir permanecer a distancia como que ya hay organismos que a lo mejor reciben información a distancia no, no lo sé la verdad claro, o sea cuando un animal está recibiendo ese no, no lo sé la verdad es que no lo sé sí ayer el que estuvo a primera hora hablando del antropólogo comentaba que una vez que se permite un corte en la persona en muy poco tiempo la parte que se separa del cuerpo neuronal muere entonces eso habría que hacerlo casi inmediatamente después de la lesión sí sí, sí, sí esto no, soy físico pero en principio la idea es que esto habría que abordarlo inmediatamente después de la lesión de hecho hay otras cosas que estamos por aprender por ejemplo hay algunos estudios que opinan que si conseguimos próximo a la lesión recuperar la conectividad las neuronas se regenerarán y se volverán a reconectar y el dispositivo no hará falta durante toda la vida del paciente pero bueno eso es de nuevo es algo que habrá que ir demostrando entonces el proyecto es bonito el proyecto es muy muy interesante pero que da mucho recorrido y bueno esta es nuestra propuesta pero también nuestra propuesta nos dice que hemos aprendido muchas cosas por el camino e ideas por donde íbamos las hemos desechado y hemos enganchado otras por donde no queríamos ir tenemos muy claro lo que queremos hacer tenemos muy claro los pasos que queremos dar y tenemos muy claro la gente a la que necesitamos y nos falta pues por un lado seguir aprendiendo y luego nos falta la otra parte en la que también estamos trabajando mucho que es que esto siga financiado porque dar de comer a toda esta gente pues cuesta por eso os decía que es importante toda la parte científica pero también es muy importante todo el equipo que tenemos detrás que por suerte está con nosotros está nuestro instituto de gestión del proyecto de divulgación de pues bueno pues todo el armazón que hace que un proyecto de estos tan complejo a priori pueda andar por ahí hola eh has dicho que en el equipo tenéis también químicos si como es el año que hicimos la tabla periódica si si nos podías decir un poquito a que se dedican los químicos que hay eh que hace como contribuye los químicos que hay esa es fácil esa es fácil porque la mitad de los químicos del proyecto trabajan conmigo eh la estos electrodos que habéis visto que interaccionan con las neuronas que los hacemos de muy diferentes materiales la parte de la gente que los hace son químicos o sea síntesis química parte lo hacen físicos y ingenieros de materiales pero también hay químicos en el proyecto o sea toda la fabricación de materiales y todo el proceso para aislar el material biocompatibilizarlo y tal el equipo de gente que tenemos es físicos físicos e ingenieros de materiales tenemos químicos y tenemos algún ingeniero que es el que acaba dando la solución de cómo encapsular las cosas y ese tipo de historias ¿no? porque es verdad que al final también necesitas esa visión o sea hay mucha investigación básica en desarrollar el material concreto y tal pero al final esto tiene que ser algo de donde salgan cables y ahí haces a tu ingeniero pero los químicos del proyecto ahora mismo trabajan fundamentalmente en la síntesis de todos los materiales los electrodos los materiales que aíslan los materiales que encapsulan pues todo ese tipo de química pues hay una parte de químicos del proyecto que la hacen sí antes has comentado que los cables como tal que tienen que ser unas cables nanométricas podrían resultar un problema porque el cuerpo humano se defiende de todo lo que sea en el curso como tal ¿se ha llegado a plantear durante el proyecto en algún momento de los principios que fuera sin cables y que fuera algo más remoto el enviar señal? a ver la detección puede ser remota la neurona para estimularla necesita un chispazo todo lo demás todo lo demás la detección es remota no tenemos por qué pensamos que no vamos a tener por qué tocar a la neurona para detectar toda la electrónica viene encapsulada en material biocompatible pero al final para que una neurona vuelva a conducir le tienes que meter un chispazo de voltaje que actúe a la bomba de sodio y potasio y no hay otra ¿dónde están? a ver con estas cosas de biocompatibilizar cosas que fabricas en el laboratorio es complicado sobre todo porque los materiales y las cosas vivas se llevan un poquito mal ¿dónde está la clave en el proyecto? ¿en el tipo de material que utilizáis? ¿en la escala? ¿en el tipo de la estructura que estáis haciendo? ¿os puede usar una mezcla? ¿material? ¿escala? morfología y funcionalización o sea no todos los materiales sirven no todas las geometrías de materiales sirven y en cualquier caso muchas veces hay que capsularlos el problema también es que muchas veces o sea uno no puede utilizar es el año la tabla periódica hay materiales que son biocompatibles pero no son compatibles con electrónica o hay materiales que son biocompatibles pero no sirven para hacer un sensor o hay entonces esto es una parte muy gorda del proyecto y muy árida ¿puedes contar algo de eso? sí quiero decir básicamente si el material es biocompatible guay y eso básicamente en una parte importante de los materiales del proyecto los materiales de excitación hay muchos materiales porque como lo único que necesitas es activo pero no es muy complejo es meter un chispazo en algo nanométrico y tal pues tienes un montón de metales a tu disposición un montón de plásticos conductores hay una amplia gama de cosas que se sabe que sirven para excitar el problema es la detección y ahí a fecha de hoy nuestra única solución es encapsular como para detectar no necesitas contactos puedes encapsular la gran ventaja que tiene detectar sin contactos porque la detección sí se puede hacer sin contactos es que puedes utilizar el material que quieras dentro de un orden porque viene encapsulado y encapsulados biocompatibles hay porque no somos los primeros que metemos algo dentro del cuerpo entonces esa parte nos está dando algún quebradero de cabeza porque lo de siempre cuanto más lejos estén menos detectas cuanto más gordo es el material más biocompatibiliza pero menos detectas y bueno pues tienes que estar jugando ahí pero en muchos casos la única solución posible es encapsular y tenemos una línea de trabajo de encapsulamiento en montones de cosas pero tenemos lo mismo como todavía no tenemos el dispositivo definitivo tampoco tenemos que trabajar en el encapsulamiento definitivo ahora mismo lo único que necesitamos hacer es que nuestros materiales y las células se lleven bien el tiempo que dura el experimento ¿por qué? depende del experimento una semana típicamente algunos experimentos más cortos otros más largos días o cuatro semanas dependiendo del experimento pero un experimento de estos dura un par de horas entonces al final lo que pasa es que bueno pues tienes que cultivar las células antes encima un proceso un poco largo pero por eso te decía que tenemos una lista de problemas que resolveremos en el futuro pero el problema es que ahora mismo hay cosas que sabemos que van a ser un problema pero no sabemos qué problema van a ser es un poco complicado pero no sabemos cuál va a ser el dispositivo final y por lo tanto cosas como cómo lo vamos a encapsular será el futuro y luego hay otro problema y ya aquí yo hablo mucho que es los materiales los probamos in vitro no está tan claro que lo que funcione in vitro vaya a funcionar in vivo entonces una vez que tengamos un dispositivo que funcione in vitro nos iremos a hacer experimentos in vivo y nos encontraremos con otro millón de problemas que resolver o sea al final cada pasito supone pues ir resolviendo problemas ¿sí? ¿qué vas a hacer el viernes por la tarde sobre las siete? ¿queda contigo o no? ¿y con María José? ¿y con María José? de Maracuña publicitaria taller ¿por qué los imanes son tímidos? estoy aquí detrás de la columna yo hago hago de eco en el centro social del casco en Padilla en la plaza de Padilla para niños y jóvenes gratuito y sin inscripción ¿y qué vas a hacer en el taller? bueno pues es una charla diferente para niños y jóvenes todo el que se sienta niño y joven 6 a 99 o más la idea es otra historia completamente diferente que montamos también con los que hacemos estas cosas lo que hacemos es contar toda la historia del electromagnetismo con experimentos en directo pues desde la época de griegos romanos hasta principios del siglo XX que fue cuando se desarrolló pues toda la la historia del electromagnetismo entonces bueno pues experimentos en directo donde sacamos a la gente hacemos cosas y contamos una especie de cuento de historia centrada en el hecho de demostraros que los imanes son muy tímidos y a partir de ahí pues muchas gracias bueno vamos a tener el nervio recuperar el gusto o recuperar posibilidad y sensibilidad Bueno, pues, señores, ha llegado el momento de saber quién se llevaba cerca, pues qué tal. Pues Andrés, pregunta civil. Gracias. 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 Gracias.